Nos estamos preparando para salir en un viaje en carretera con la familia. A ver, Sofía, ella me ayuda, el nebulizador, bien importante, hay que estar siempre preparados como padres. A ver, Sofía, el cepillo, la colonia, zapatillas, el traje de baño y el nebulizador, siempre hay que estar preparado en el caso de una emergencia. Y bueno, sumamente importante, la tarjeta de seguro por cualquier improviso que se pueda presentar, ¿verdad? ¿Lista? Bueno, es que los improvisos nadie sabe cuándo pueden ocurrir, por eso hay que estar siempre al día. Y el primero de mayo, con el fin de la emergencia por el coronavirus, se ha especulado que muchas personas se van a quedar sin cobertura médica. Pero yo te digo, no te preocupes, llama a mis amigos de Univista Insurance, que conocen como nadie el mercado de la salud, para que tu familia y tú estén asegurados todo el año y basado en tus ingresos incluso no pagarán un solo centavo de su dulce. Y recuerda, llama al número que está viendo en pantalla, porque nuestros amigos de Univista Insurance siempre pueden ser tu mejor opción.